En Barranca Bermeja existe un Instituto de Capacitación para Todos, se trata de Cualita, un espacio preparado en infraestructura y personal para ofrecer servicios que van desde estimulación temprana hasta capacitaciones a personas en condición de discapacidad cognitiva. El Instituto Cualita es un instituto de capacitación para el trabajo y desarrollo humano que en parte en estos momentos en la ciudad de Barranca Bermeja un programa que tiene que ver con habilidades para la vida y desarrollo de las personas en condición de discapacidad, tenemos también programas técnicos como su nombre lo indica además de eso participamos en todo lo que tiene que ver con el apoyo psicopedagógico de alumnos con necesidades educativas especiales y también tenemos un programa de estimulación temprana para niños de 0 a 2 años. Programas de habilidades para la vida han permitido que niños y jóvenes con capacidades especiales logren aprender alternativas que le permiten desarrollo motriz y mental. El instituto lo que quiere brindar a través del programa habilidades para la vida con los alumnos es que logren la independencia total a nivel emocional y a nivel económico que ellos logren manejar un poco acerca de las situaciones cotidianas y la toma de decisiones en eso más que todo se basa la parte de habilidades para la vida con programas del control de emociones, licenciatura en danzas, teatro. Cualita Instituto cuenta con amplios y cómodos espacios acondicionados para cada fin. La estimulación temprana y la psicopedagogía son otras alternativas que permiten prestar un servicio integral a la ciudadanía. En el instituto ofertamos el servicio de psicopedagogía que es un servicio en el cual hacemos rehabilitación cognitiva y entrenamiento en habilidades escolares a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales por exceso, por déficit. Trabajamos con el niño que no aprende como el niño que tiene una alta capacidad que requiere entrenamiento en los procesos cognitivos superiores. ¿Qué hacemos? Asesoramos a padres de familia frente a las estrategias pedagógicas a utilizar para lograr un mejor aprendizaje. El desarrollo de actividades para la vida diaria que generen autonomía y confianza es un objetivo importante para quienes hacen parte de Cualita Instituto, el sitio perfecto para alcanzar logros importantes en nuestros seres queridos, fieles siempre a su filosofía. Todos pueden y están a tiempo para aprender. Instituto Cualita, capacitación para todos.